El día de la victoria en Mariupol, en el sureste de Ucrania, ha estado marcado por fuertes combates y resistencia. En una calle los ciudadanos trataron de impedir el paso de los vehículos militares creando un escudo humano. Este viernes se produjeron intensos tiroteos en el centro de la ciudad de Mariupol, donde se había congregado mucha gente para celebrar el día de la victoria. Testigos presenciales publicaron en las redes sociales fotos, mientras otros subieron videos de vehículos blindados del ejército ucraniano en Mariupol. Los vecinos de la ciudad han levantado barricadas en las calles de la ciudad para obstaculizar el paso de los vehículos militares. En un video se ve como los ciudadanos trataron de impedir el paso de un tanque creando un escudo humano. El ministro del interior ucraniano declaró que hay unos 20 milicianos muertos y 4 detenidos en Mariupol. El ministerio del interior de Ucrania confirma que el ejército asaltó la sede de la policía local de la ciudad. Según los autodefensas, las tropas usaron armamento pesado contra ellos.